Si llegó ese día tan esperado por ustedes del mes, así es, se llegó BoxyCharm y el día de hoy la vamos a desmenuzar. ¡Hola, chicas! Bienvenidas una vez más a su canal. El día de hoy les traigo el unboxing de la cajita del mes de febrero, chicas, de BoxyCharm. Que, ay, ya se me hacía que no la alcanzaba, pero sí, sí la tengo, me llegó. Cada vez que la envían, nos envían un correo electrónico con la guía y decía que me iba a llegar hasta la próxima semana. Y yo dije, no, no voy a estar aquí, Dios mío santo. Pero, chicas, mis oraciones las escuchó Diosito, gracias, Dios mío. Y aquí está la cajita, nos llegó antes y eso me tiene muy, muy, muy feliz. Porque ustedes saben que abrir las cajitas de BoxyCharm a mí me pone así como de nervios, pero ese nervio que te gusta. Para las que no saben que... Después de ese pequeño accidente, y espero que todo esté bien dentro de esta caja. Para las que no saben qué es BoxyCharm, pues les cuento que es una suscripción mensual. Ustedes pagan $25 dólares y les llegan 5 productos de belleza, chicas. Ustedes llenan su perfil en la página, tararara, tararara. Y cada mes un tolito tienen esa cajita. En la actualidad, ellos les están dando chance de que escojan un producto, chicas. Eso no existía antes, esto es totalmente nuevo y me parece bien, bien perfecto. Cada mes yo les hago un abriendo la cajita de BoxyCharm y les digo si me gustó, si no me gustó, si la recomiendo, si no la recomiendo. Ya saben. Y todo esto es basado en mis gustos, así que vamos a abrirla. Ah, pero les tengo que decir algo, chicas. Es la primera vez en todos los unboxings de BoxyCharm que yo ya sé que es lo que viene dentro de la cajita. Y es que me pegué una enredada que ya luego les explicaré. Así que la tuve que abrir para verificar que todo estuviera bien y todo eso. Entonces, chicas, ahora no va a ser así como que de entantararán, de emoción, no saben. Bueno, ustedes no saben qué me vino. Porque recuerden que cada mes tiene sus variaciones. Hay varias cajitas, o sea, hay cajitas diferentes. Lo que me llegue a mí, a lo mejor no te llegue a ti. Y así sucesivamente. El caso que, ahorita vamos a abrir la que a mí me llegó del mes de febrero. Y lo primero, chicas, es que ustedes tienen que sentarse y quedarse ahí. Porque realmente esta cajita, ay, no, plebes, es que esta cajita. Para empezar la abren y vean, roja, roja, como el mes. Ay, Dios mío. Ya escucharon un fregadazo aquí en el micrófono, perdónenme. Les decía, lo primero que ustedes van a ver siempre, siempre es esta cartita. Esta tarjetita que nos envía BoxyCharm. En esta tarjetita, chicas, nos envía la descripción de cada uno de los productos que tu cajita va a traer. Vienen los precios, la marca y demás. Chicas, lo primero que vemos en esta cajita es de la marca de First Aid Beauty. Perdónenme, pero es una marca buenísima. Y cuando yo la miré, dije, Diosito santo. Estos son pads, chicas. Esas rueditas de algodón que utilizamos para desmaquillarnos. Bueno, este es un tratamiento que se utiliza diariamente. Y contiene ácido láctico y ácido glicólico que te van a ayudar a exfoliar, tonificar y a iluminar todo tipo de piel. Dice que además te va a dejar una piel como muy suavecita. Te va a ayudar con la textura. Y además te va a dejar el perfecto canvas. O sea, una piel muy bonita para una aplicación flawless de maquillaje. Esto tiene un precio de $16, chicas. Estas las puedes utilizar en la cara, en el cuello, dos veces al día, chicas. Y la puedes utilizar diariamente. Mis chicas, en la cajita también nos envían un paquetito de wipey. Son toallitas limpiadoras. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, número uno, no conozco esta marca. Estos son de la marca Bio. Son toallitas refrescantes y están hechas de cáñamo. Para las que no saben, el cáñamo es primo de la marihuana. Así de fácil, así de sencillo. Estas toallitas son biodegradables. Dice que están hechas con fibras de cáñamo. Y están elaboradas para limpiar tu piel. Te van a remover maquillaje waterproof. Y además te van a mantener tu piel hidratada. Dice también, chicas, súper mega importante. Y que pues llama la atención. Es que estas están hechas con una infusión de cannabis sativa. La cual te ayudará a reducir la inflamación y la irritación de tu rostro. También tengo muchísimas ganas de probarlo. Tiene un precio de $10, no está para nada caro. También, chicas, nos viene una cremita que es de la marca Amica. Primera vez también que yo miro esta marca. Esto es una cremita que te va a dar brillo. Y además te va a humectar y te va a hidratar. Esto es para el cabello, chicas. Yo en un principio pensé que era para la cara, honestamente. Pero ya leyendo aquí la descripción, no. Tiene un precio de $25. Y son de esas cremas que te las dejas en el cabello para que te dé una hidratación. Esta cremita, lamentablemente, no la voy a poder utilizar ahorita. Pero vayan y síganme a mi Instagram porque por ahí ya les voy a contar qué tal me fue. Recuerden, este tipo de cremas no se puede ver así como que un cambio a la primera. Tienes que utilizarla por mucho tiempo. Así que vayan y síganme ya porque ya les voy a contar un poquitito más. Otra cosita que viene en la caja, chicas, es este set de esponjitas que me recuerdan muchísimo. No sé, como que traenle el vibe de Kim Kardashian porque es como todo nude. Y ya saben que ella utiliza mucho nude y luego sacó su colección nude. Y bueno, bla, 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 bla. Estos son de la marca Luxy Beauty. No es la primera vez que nos envían productos de esta marca. Tiene un precio de $40, chicas. El paquetito consta de tres esponjas. ¿Tres esponjas por $40? ¡Chai! Dice que este set te va a proveer de la mejor aplicación. Cada esponja está construida para cierta cosa en específico. Dice que las esponjas son el complemento ideal para tu set de brochas. Y además para obtener un look impecable de maquillaje. Vamos a ver qué tal con las esponjitas. Y chicas, por último, o sea, lo último que, wow, o sea, yo me quedé así como que, ah, oh my god. Ustedes saben que yo cada mes estoy esperando una paleta de sombras. No me importa que tenga $1,500 ahí en los cojones. Una paleta jamás va a estar de más. Y chicas, en esta ocasión se volaron la barda. O sea, quiero pensar. Hasta este punto siento que se volaron la barda. Nos enviaron una de la marca Iconic London. Tiene un precio de más de $60, chicas. Es dorada completamente. Yo nunca he probado ninguna paleta, creo, de Iconic London. Esta va a ser mi primera vez. Y cuando ustedes abren esa paleta, se quedan con la boca abierta. Esta paleta grita mi nombre. Dice Yoshime por todos lados. Trae brillos. Es una paleta súper tierra. No me importa que me digan que no paso de los mismos colores. Esa soy yo, chicas. Esa es mi esencia. Y cuando yo miré esta paleta, me quedé impactada. Trae 20 colores, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 4, 20. 20 tonalidades, chicas. Una mezcla entre mates y shimmer. Y yo ya la quiero utilizar. Así que déjenme les acerco esa camarita para empezar. Chicas, lo primero que voy a hacer es limpiar mi rostro con uno de estos algodoncitos que nos envía en la cajita. Y se sienten bien, bien mojaditos, chicas. Eso me gusta muchísimo. Como déjenme lo paso, supuestamente nada más que lo tienes que pasar por toda tu cara. Sin tocar el área esta que está aquí, chicas. Es muy importante. Deben de cuidar mucho de esa área porque es tan delgadita que la pueden maltratar muy fácilmente. Nada más lo pasan. Y dice que lo podemos poner también en el cuello, así que vamos a ponerlo. Esto dice que te va a ayudar a exfoliar la piel, a quitar como impurezas y además te va a dar un brillo. Así que ahí está. Chicas, lo primero que voy a hacer es aplicar esta sombrita. ¿Para qué? Para iluminar huesito de la ceja. Se llama Marshmallow. Y están listas. Esta paleta, chicas, trae hasta un espejo súper mega grande. Que fácilmente te puedes poner la base con él. Bueno, no con él, ¿verdad? Sino utilizándolo. Porque está bien, bien, bien grande. Estoy tan emocionada con esta paleta, plebes, de verdad. Ustedes pueden ver mi cara de... Ay, sí, Diosito santo. Trae todas las tonalidades que a mí me encantan. Luego el paquete es dorado. Ay, no sé. Desde que la miré me súper mega encantó. Oigan, no se distraen por mis cejas de Frida Kahlo. Cuéntenme, cuéntenme. Pónganle pausa al video en este momento y díganme abajo en comentarios qué piensan de esta onda de mis cejas de Frida Kahlo. Las voy a aplicar como primer tono de transición esta sombrita. Se llama Bellini. Así se llama. La voy a depositar muy firmemente aquí. Ay, qué bonita tonalidad. Qué hermosa y bonita. Voy a tratar, chicas, de hacer algo nuevo en este video. Ustedes saben que yo siempre como que alargo la sombra hacia afuera. Bueno, hoy voy a tratar de hacerla como redondita. Vamos a ver si me sale. Voy a empezar a difuminar para suavizar esas líneas, chicas, que dejamos cuando depositamos la sombra. Oigan, algo que he estado aprendiendo estos últimos días. Bueno, no aprendiendo, sino más bien como que dándome cuenta que la ando cajeteando bien feo es cómo trato mis párpados, chicas. Hay algunas ocasiones en que, miren, le hago... O sea, mis párpados ya no están para eso. Cálmate, Yoshime. Tiene que ser más suavecito el golpecito porque luego voy a cumplir 30 y voy a traer los párpados como los de una señora, no sé, de 80, 90. Y pues no, plebes, eso no lo quiero. Y, chicas, vamos a empezar a intensificar eso. Y vamos a utilizar esta que está aquí. Se llama Taup o Taupé. Creo que se dice, no sé. Pero es un cafecito medio. Lo voy a aplicar con una brochita que es de difuminar, pero como más puntiagudita. Posicionarlo directamente aquí en el huesito, chicas. Y empezar a crear como un degradado de sombras y que vaya poco a poco subiendo la intensidad. Vamos a depositar, depositar, depositar. Y vean, esta paleta está bonita, ¿eh? Bueno, al menos las tonalidades que he probado hasta ahorita que han sido tres se han aplicado bastante bien. Y se han mezclado sobre todo bastante bien. Chicas, ahora me voy a ir con este café que está aquí. Se llama Deep Soul. Vean, es un café súper, súper oscurito. Bueno, espero que esté súper oscurito para que pueda darle esa intensidad que yo quiero. Y con una brochita más pequeñita lo voy a empezar a aplicar directo. Miren, ahí en ese pliegue que se nos hace en la cuenca. No hay necesidad de barrer el color ni nada. Vean, es muy noble esta sombra. Con solamente irla dejando, miren, así a puro golpecito. Se va integrando perfectamente. No es tan oscura como a mí me hubiera encantado como yo la buscaba. Y, ajá, creo que es la tonalidad más oscura que trae, chicas. Me hubiera gustado que trajera un café muy oscuro o un negro para lograr esa intensidad máxima. Definitivamente sí son unas sombras muy nobles, chicas. Y por nobles me refiero a que no son difíciles de difuminar. Son muy fáciles de integrar, miren. Chicas, como se pueden dar cuenta, corté un poco la cuenca con corrector. Ustedes lo pueden hacer con cualquier corrector. Me voy a ir con esta tonalidad que está aquí. Se llama Merlot Mondays. No sé qué es eso, Merlot Mondays. Y la voy a empezar a aplicar en el párpado móvil. Voy a poner aquí, chiquillas, hermosa. Oigan, buena pigmentación, ¿eh? Mira, bastante bien que se transfirió la sombra al párpado. Chicas, ahora en esta parte de aquí, no, no en la nariz, sino aquí, en la parte interna, me voy a ir con Peach Fizz. Es esta tonalidad que está aquí que viene súper satinada y me tiene así como que... Pruébala, Yechi, me pruébala. Es doradita completamente. Aunque viene otro dorado ahí, pero a mí fue este el que me llamó la atención. Wow, chicas, la estoy aplicando con una brocha y está muy linda. Se transfiere bastante bien al ojo y tan, no. Que tiene unos destellos bien, bien bonitos. Muy fácil que se transfiere al ojo, chicas. Wow, ¿cómo la ven ustedes? Chicas, voy a aplicar un poco de delineador aquí. No lo voy a hacer así como que tan, tan dramático ni nada. Nada más quiero formar una basecita para la pestaña postiza que voy a poner. Ni siquiera le voy a hacer colita plebes. A mover la colita. Uh, ah, a mover la colita. Uh, ah. Chale, qué feo ya cuando se te arruga el párpado. Ay, no. Yo que me siento de 15 plebes, pero por el párpado. La párpada me dice, no, mi hijita, tú no eres de 15 años. Ya vas a cumplir 30. Mis chicas, voy a dejar los ojos por un momento y me voy a pasar al rostro. Y para empezar, voy a hidratarlo con esta. Este es un hidratante de la marca de NYX Cosmetics. Es de la línea Bare With Me. Súper bueno, chicas. Recomendable para todo tipo de piel, en mi opinión. Es un gel tan bondadoso. Y lo tengo que decir, es súper bondadoso. Con cualquiera. Si tú eres piel muy, muy seca o piel muy grasa, igual te va a servir, chicas. Wow, ¿sientes? Ay, es que tú sientes esa hidratación desde el momento en que te lo pones. De verdad. Ahora, mis chicas, voy a aplicar un primer matificante. Voy a estar utilizando este de la marca de NYX. Es el Can't Stop One Stop. Es un primer muy, muy bueno si tienes tu piel súper mega grasa, chicas. Y además, no nada más te va a matificar, sino que también te va a rellenar esos poros. No apliques mucho porque esto es una consistencia bastante como gruesa, bastante fuerte. Y si aplicas muchísimo, no te va a quedar bonito. Con poquito que tú apliques, te va a encantar. Además, te digo que te va a disimular los poros, te va a matificar. Ay, no, es una maravilla también. Chicas, voy a estar aplicando la base de maquillaje. Y voy a estar utilizando esta. Es una de las esponjitas que venía. Vean, esta creo que es para el contorno porque vean la forma que tiene. Está súper padre para aplicar, por ejemplo, el polvo en esta área de aquí. El polvo translúcido. Así que... Ya van dos accidentes que me pasan, viad. Dos. Se me cayó la base de maquillaje. Lo bueno que hay alfombra, no pasó nada. Voy a poner un poco de base de maquillaje. Voy a aplicarlo directamente así porque lamentablemente me salió súper malo el botecito. Estoy aplicando la nueva base de Milani que... Ay, chicas, espero que ya para este entonces ustedes hayan visto la reseña. Si es así, les voy a dejar el link. Si no, espérenla porque es una reseña que ustedes necesitan ver. La esponjita, chicas, se siente bien bonito en la piel. Déjenme les digo. La fui y la mojé y obviamente el tamaño, pues... Ustedes saben cómo funcionan las esponjas. El tamaño fue el doble o hasta el triple. No, el doble de grande. Pero se siente muy bonita en la piel. Se siente bien suavecita. El rebote no es tan agresivo como algunas. Porque algunas tienen un rebote muy, muy feo que no me gustan. También un personal muy duras, aunque estén mojadas, se sienten súper duras en la piel. Y no, esto se siente bastante bien, chicas. Y chicas, voy a estar aplicando un poco de corrector para corregir esas ojeras horribles que me traigo en este momento. Voy a utilizar esta partecita de aquí para ver qué tal me aplica el corrector, chicas. Me gusta. Me gusta como es también. Porque así hago la línea esa. Voy a volver al lado puntiagudito. Creo que es el que más fácil se me hace. Porque si no, voy a estropear todo lo que hice. Y chicas, me voy a ir con la parte de abajo de mis ojos. Y me voy a ir... Ay, es que no sé cuál. No sé cuál, no sé cuál. Creo, 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 creo que me voy a ir primero con Peaches and Dream. Es este que está aquí. Y lo voy a aplicar directo aquí, chicas. Ay, no. Esta luz está cambiando y cambiando. Y luego algo me está pasando con la prebase que utilicé. No sé, algo me está sucediendo en este lado que está aquí que me tiene. Ay, muerta el coraje, Cleves. Pero bueno, no hay que dejar que eso nos arruine el video. Voy a estar aplicando esta sombrita. Cuidado porque esta sí es polvosa, chicas. Y ya traemos la base de maquillaje. No queremos echarla a perder. Chicas, ¿se acuerdan que les dije que yo iba a tratar de hacer esto como un poco redondeado? Ya se me estaba olvidando. Voy a poner el cafecito y voy a tratar de conectarlo, chicas. Tratando de hacer ese, pues, no tan redondeado, pero tratando de hacerlo. Se me olvidó cuando puse el corrector así. Se me olvidó, pero ahí va quedando. Miren, vamos a ponerlo con una brochita así súper puntiagudita. Y tratando con mucho cuidado de ir aplicando la sombra. Y tratando de ir formando, pues, ese acabado redondito que queremos en la sombra. Chicas, los ojos ahí están. Ya no tengo otra cosa que utilizar. Entonces, déjenme. Voy y termino mi rostro. Voy a poner pestañas. Y ahorita vuelvo para decirles qué me pareció la cajita del mes de febrero. Ya les voy a decir del mes de marzo. No, del mes de febrero. Chicas, ya casi estoy terminando. Nada más voy a iluminar un poquito el lagrimal porque, ay, pues, como que hace falta, ¿no? Voy a estar utilizando esta que está aquí. Se llama Icon. Que también la utilicé. Vean como iluminador y quedó preciosísima. Entonces, esta la voy a poner aquí. Vamos a ver qué tal, chicas. Es como rosita. Vean. No le va mucho. Pero aquí el chiste es que ustedes miren cómo pigmenta la sombra. Oigan qué bonita está. ¿Ven? Tiene un destello bien, bien, bien precioso. También lo voy a poner aquí en la puntita de la nariz para que la nariz se alce. Vean. Tiene un brillo muy bonito. Voy a tratar de ponerlo aquí en el pantecito de la nariz. Y lista. Ya estoy lista, chicas. Ya terminé. Así que, mis chicas, vamos a hablar un poquito de la cajita de Voxy Charm del mes de febrero. ¿Qué pienso? ¿Me gustó o no me gustó? Vamos a irnos producto por producto. El primero, chicas, este de la marca First Aid. Creo que es una muy buena adquisición. Creo que se la volaron con esto. Me encantó que pusieran ese tipo de productos. Y además es de una muy buena marca, chicas. La cremita, pues, esta sí se las voy a quedar a beber, leonas. Pero ya les dije, síganme en mi Instagram. Porque por allá seguramente les voy a estar contando un poquitito más. La esponja, chicas, me gustó mucho. No, obviamente no utilicé las tres. Utilicé nada más la que es así como tipo de contorno. Me gustó cómo se siente. Creo que también es un producto que les va a gustar a ustedes. La paleta, chicas. La paleta es otro rollo. O sea, a mí la paleta me encantó. Me fascinó. Muchísimas gracias, Voxy Charm, por incluirla en este mes. La paleta está súper bonita, chicas. Vean todo lo que trae. O sea, es una paleta muy, muy completa. Les digo que yo utilicé una de las sombras como iluminador. Y vean qué lindo se mira. A mí en lo personal me gustó muchísimo. Es una muy buena marca. Trae tonalidades muy bonitas. Si no tienen esas tonalidades en alguna de las paletas que ustedes tienen en casa, bueno, entonces van a decir, no, no la necesito. Pero es una paleta, les digo, muy, muy completa. Aquí a mí en lo personal sí me gustó muchísimo. Y agradezco con el alma que Voxy Charm la haya añadido para esta cajita de este mes. Y por último, chicas, las toallitas. Que también las voy a estar utilizando en mi Instagram. Porque, pues, quiero desmaquillarme. Pero, pues, ¿cómo me voy a desmaquillar? Ni siquiera me he tomado una foto ni nada. Así que los invito a que me vayan a seguir allá en Instagram y chequen qué tal, pues, qué pienso. Qué tal me parecieron estas toallitas. Que traen cáñamo y aparte traen cannabis, chicas. Bastante interesante. En resumen, chicas, la cajita de Voxy Charm del mes de febrero. A mí en lo personal me encantó. Me fascinó. Siento que ahora sí se la volaron. Siento que ahora sí le dieron en el clavo. Ustedes saben, la cajita de enero estuvo media flojona, la verdad. Y yo, sinceramente, pues, esperaba un poquitito más. Pero esta, chicas, por $25 dólares. Ay, qué les puedo decir. A mí, la verdad, me fascinó. Si ustedes quieren comprar la cajita, les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Y, pues, nada, chicas. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó. Ustedes ya compraron la cajita del mes de febrero. Si es así, háganmelo saber aquí abajito en comentarios. Yo sin nada más que decir, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao.